Y de Afganistán nos vamos hasta la franja de Gaza por las oficias en relación a la guerra y es que el ejército israelí asegura que está evacuando los asentamientos israelíes en la zona fronteriza con Gaza de cara a la guerra con la organización palestina Hamas. Según cifras militares entre los muertos hay 26 entre ellos un vice general y varios altos mandos. El último balance sitúa más de 600 las víctimas en Israel y en 313 las víctimas en la franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva por tierra y aire de Hamas y las represarias israelíes. A ello hay que sumar los miles de heridos y las decenas de israelíes apresados por las milicias palestinas. Mientras tanto las fuerzas de defensa israelíes han informado de que están atacando objetivos de la militancia palestina Hamas en la franja de Gaza entre las que se encuentran 10 infraestructuras operativas, 2 sucursales bancarias y un almacén de armas.